La verdad que creo que para Dianfune ha sido muy beneficioso trabajar en conjunto estos cuatro años en el gobierno municipal y con el gobierno de la provincia de Córdoba. Por tal motivo creo que mi persona está muy de acuerdo con esta forma de gobernar y lo que viene prometiendo a futuro en estos próximos cuatro años si le toca gobernar a Juana Schiaretti. Nosotros hemos tenido muchos logros en conjunto, obras en nuestra ciudad y también trabajar en conjunto como han sido los programas del PAICOR, el FODEMEP, el Fondo de Desarrollo Urbano. Así que creemos importante la continuidad de este gobierno, igual si le tocase gobernar a otro partido nosotros también vamos a estar trabajando en conjunto. Lo que sí este gobierno ha demostrado Juan Schiaretti ser federal, como lo prometió en algún momento y lo cumplió, porque más allá de la diferencia de partidos políticos, igual se pudo trabajar en conjunto. Nosotros gestionamos obras y también programas y otras necesidades de gestión y que vinieron y fueron fruto para allá en Funes. Ahora, Tito, me permito decir Tito, porque no estamos en carácter de intendente, sino como Raúl Figueroa. Lo que sí ha sido para destacar es la sintonía que han tenido con los ministerios, sobre todo con el Ministro de Gobierno. Eso también es bueno remarcar las relaciones interinstitucionales. Sí, realmente las mayores necesidades que hemos tenido como municipio han sido lo que es el Ministerio de Gobierno, Carlos Macei, y lo que es el Ministerio de Salud con Francisco Fortuna, inaugurando hace poco las remodelaciones y ampliaciones del hospital. Y la verdad, sí, el mayor diálogo lo hemos tenido con Carlos Macei, una persona que podemos decir, para caracterizarla, de palabra. Y cuando había que decir un no, tuvimos un no también, pero la gran parte eran un sí y que fueron cumplidas. La verdad que por eso hablaba del equipo de gobierno que tiene Juan Eschiaretti de gran importancia. Y el otro ministerio con el que también tenemos bastantes relaciones, de finanzas a través de la Secretaría de Economía, con los nuevos programas que es coordinando y centralizando, digitalizando lo que son el pago de los servicios municipales en conjunto con la provincia, con el Ministerio de Desarrollo Social, los distintos planes que bajaron a nuestra ciudad, como por ejemplo el Vida Digna, de tan importancia que tiene el mismo y que le ha llevado a la gente a poder mejorar sus avistaciones o sus baños. El hecho, por último, que llevaste todo el gabinete, tribunal de cuentas y concejales cuando llegó Eschiaretti la semana anterior, ¿eso es un respaldo de todo este grupo de gobierno? Sí, siempre debería ser así, por respeto y por recibir, porque estamos hablando de autoridad a autoridad en ese momento. Pero más allá de eso, el agradecimiento a confiar en este gobierno municipal, porque también quiero, no quiero olvidarme de que estuvimos trabajando mucho con el Ministerio de Educación, también con el Ministro Walter Graubá en el tema este del programa FODEMEP, y que ahí decía la confianza, porque cuando asumíamos este municipio tenía una deuda grande respecto a ese programa en fondos que no habían sido invertidos, y ellos nos, digamos, demoraron el pago nuestro, la devolución, en sendir cuentas de esos montos, porque estaba cortado ese programa, y no aceptaron y nuevamente tuvimos ese importante programa. Entonces, eso de agradecer al equipo de gobierno y por eso la presencia, de haber confiado al inicio de que en el tiempo nosotros íbamos a cumplir, y ellos también cumplieron con nosotros, así que por eso fue que el gabinete, los tribunales de cuentas, concejales, estuvieron presentes recibiendo al gobernador, agradeciéndole y brindándole nuestro apoyo. En síntesis, Tito, vota Juan. Ah, sí, sí, así lo digo públicamente. Gracias. Gracias a usted.